Gente, vamos a analizar varias noticias, alguna de muy importante, del FC Barcelona de hoy. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Y a que nos dejes un buen like, sin más dilación chicos. Vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo se están peleando Barcelona y Liverpool por Ezequiel Garay. Y es que el argentino se ha convertido en una de las grandes gangas del mercado de transferencias. Ya que no tiene ningún equipo y puede incorporarse gratuitamente e inmediatamente a cualquier club que le haga una propuesta. El argentino está en la agenda del FC Barcelona y del Liverpool. Dado que estos dos equipos tienen bastantes carencias atrás debido a las lesiones que se han producido en sus respectivas plantillas. Según cuenta el diario Sport, el Liverpool tiene una larga lista de bajas en la defensa. La más destacada es la de Virgil van Dijk, pero también las de Alexander-Arnold, Fabinho, Matip y Joe Gómez. Por lo que es urgentísimo que fiche en un nuevo central para el próximo mes de enero. Por su parte, en el Barça, la importante baja de Gerard Piqué se une a las de Araujo Yumtiti y las de Sergio Busquets y Sergi Roberto, que también afectan al sistema defensivo de Ronald Koeman, por lo que también tienen problemas atrás. Garay cayó gravemente lesionado durante la pasada temporada y el Valencia, para poder firmar un sustituto, le prometió ampliarle el contrato si accedía a quedarse sin ficha, algo que hizo sin problemas el argentino. Pero finalmente no se sentaron a negociar. Las malas palabras que tuvo Garay cuando se despidió a Marcelino García Toral hacia el club no fueron perdonadas por la directiva en ningún momento y fue el principio de su fin en el equipo de Mestalla. Ahora tiene la posibilidad de incorporarse a dos equipos de los más grandes del planeta. Por tanto, vamos a estar muy pendientes. Recordemos que llegaría totalmente gratis. Vamos a hablar ahora, chicos, de Max Aron, si es que ha reconocido el interés del Barcelona por él. Uno de los nombres propios que sonaron para reforzar el lateral diestro del Barcelona en el mercado estival era el de Max Arons, pero finalmente era Serginio Dest quien acabó llegando. Y ahora el joven inglés de 20 años que defiende los colores del Norwich City ha hablado confirmando aquel interés. Y dicen palabras textuales, Tan pronto las negociaciones entre los clubes se rompieron, tenía muy claro que no podía venirme abajo. Soy jugador del Norwich, es mi trabajo y tengo que estar centrado para hacerlo lo mejor posible. Lo más importante para mí en estos momentos es el Norwich. Tengo que hacerlo lo mejor posible por mis compañeros, por los técnicos, por los seguidores y claro también por mí. Por tanto, chicos, ha reconocido el interés del Barcelona en lateral diestro. Vamos a hablar ahora, chicos, de unas declaraciones de Gerard Piqué. Y es que si hay un jugador en el FC Barcelona que acostumbra siempre a hablar claro, ese es Gerard Piqué, que tocó varios temas de actualidad este viernes 27 de noviembre en una entrevista muy diferente por las que está habituado. Y es que el central azulgrana, lesionado de gravedad, recientemente respondió a las cuestiones de varios niños dentro del marco de la Fundación Cris, destinada a la lucha contra el cáncer. El 3 no esquivó ninguna cuestión, pese a que muchas de las mismas daban mucho juego, como la que hacía referencia a un posible futuro como presidente del Barcelona. Y respondió Piqué, soy muy culé. En el futuro me gustaría ayudar al club y eso pasa por prepararme muy bien para hacer la función de presidente si algún día veo que puedo aportar algo así al Barça. Lo decidiré en un futuro, pero es una ilusión que siempre he tenido. De igual forma, Gerard también se mojó sobre dos asuntos delicados en el Barça a lo largo de los últimos dos meses, la marcha de Luis Suárez y las dudas sobre el futuro de Leo Messi en la entidad de la ciudad condal y comentó, me dio pena cuando se fue Luis Suárez. Ha estado muchos años en el club, han sido muchas horas con él y compartimos muchas cosas. Sobre Leo todos esperamos que se quede durante más años, pero es una decisión suya. Por último, al margen de otras cuestiones, el zaguero también se mojó sobre quién ha sido su mejor entrenador y comentó, el genio por excelencia es Pep Guardiola. Está en otro nivel, aunque he tenido otros grandísimos entrenadores como Sir Alex Ferguson, Luis Enrique, Vicente del Bosque o Ernesto Valverde. Sentenció Gerard Piqué, que por tanto se mojó en varios aspectos de la actualidad blaurana. Vamos ahora a hablar chicos del acuerdo que han llegado el club y los jugadores. Después de varias semanas de negociaciones, los representantes del Barcelona y de los jugadores que integran la mesa de negociación de los ajustes salariales del club azulgrana han informado sobre el principio de acuerdo al que han llegado. Así lo ha asegurado la entidad culé a través de un comunicado en el que se han especificado las condiciones del acuerdo entre ambas partes. La nota de prensa ofrecida por el Barcelona afirma que el club es consciente del gran interés y preocupación con el que todo el barcelonismo sigue los trabajos de esta comisión para la negociación de los salarios y que por ello se ha emitido el comunicado conjunto que contiene cuatro puntos explicados de manera breve y concisa para informar acerca del acuerdo. En el primer punto, la nota de prensa explica las cifras del pacto alcanzado entre Barcelona y los jugadores. Dice así, en el día de hoy las partes han alcanzado un principio de acuerdo que permite hacer un ajuste del coste salarial de la temporada vigente por un importe de 122 millones de retribuciones fijas al que se adiciona el diferimiento durante tres años de las retribuciones variables de esta temporada presupuestadas en una cifra aproximada de 50 millones de euros. Iniciaba así. En el segundo se especifica que el acuerdo está pendiente de ratificar por parte del colectivo de jugadores y técnicos a los que afectarán las medidas de adecuación salarial que permitirán al Barcelona subsistir en los actuales tiempos de crisis por la pandemia. Dice así, este principio de acuerdo queda pendiente de ratificación en los próximos días por parte del colectivo de jugadores y técnicos afectado. Explicaba el segundo punto. En el tercer punto, el Barça recalca el hecho de que el acuerdo debe ser ratificado pero informa de que en caso de que sea así supondrá un gran paso adelante para hacer que el club siga siendo sostenible pese a las multimillonarias pérdidas. Si dice así, el acuerdo en caso de que se ratifique supondrá un hito de gran trascendencia para reconducir la situación económica actual. Por último, el cuarto punto expresa que ambas partes reconocen el gran esfuerzo que se ha tenido que hacer para alcanzar este principio de acuerdo y se felicitan por ello. Por tanto, el FC Barcelona ha dado un gran paso adelante de cara a la sostenibilidad del club antes de las próximas elecciones que serán el próximo 24 de enero y que descubrirán el nombre del nuevo presidente. Por tanto, chicos, acuerdo entre la Junta Gestora y los jugadores. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Realmente ha costado, pero es una gran noticia para el FC Barcelona. Nos gustaría de todas maneras saber vuestra opinión al respecto y que la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!